Hola a todos, soy Jucarabe y bienvenidos a la parte 8 de esta serie de video tutoriales donde desarrollamos un Zelda en Game Maker Studio 2. En nuestro último video habíamos hecho las cajas de texto que pertenecen al juego. Podríamos hacer scroll entre varias páginas, pero no están vinculadas a nada en el mundo. No hay nada que las active y mucho menos tampoco las podemos desactivar. Si oprimimos de nuevo a Enter, el texto desaparece. El día de hoy vamos a trabajar para complementar esto. Vamos a añadir un pequeño letrero en el mundo, en el cual cuando Link lo presione, se acerque y presione acción, va a sacar la caja de texto obviamente y va a mostrar el texto de ese letrero en específico. Lo primero que vamos a hacer es añadir en Sprites un nuevo grupo llamado Items. Y dentro de él vamos a crear un Sprite Sign. Voy a cargarlo. Y ahora simplemente lo voy a marcar como centrado en la parte de abajo y en el centro. Luego en Objetos voy a crear también un grupo llamado Items. Y voy a crear un Parent para los Items, pero no van a ser para todos los Items en específico, sino para los Items con los que se puede interactuar. Por ejemplo, un letrero o un switch, una puerta o cosas así de ese estilo. Un cofre. Entonces primero voy a crear ese objeto llamado Object Interactive. Lo voy a marcar como sólido y no voy a hacer nada más con él. Y ahora voy a crear otro objeto, Object Sign. Lo voy a asignar al Sprite del letrero. Items Sign. Y le voy a marcar el Parent como el Parent que acabamos de crear, Object Interactive. Vamos a marcarlo igualmente como sólido. Y vamos a colocar uno rápidamente en una habitación. Voy a ocultar esta pestaña de Rooms. Y en el Layer de Instancias voy a arrastrar un objeto letrero. No importa dónde esté. Y vamos a dejarlo aquí por ahora. Vamos a ejecutarlo. Y automáticamente al marcarlo como sólido ya nuestro personaje no va a colisionar con él. Ahora bien, hay un pequeño tema que no vamos a cubrir en este video. Y es el siguiente. Cuando estamos por debajo del letrero, literalmente estamos por debajo del letrero. Pero deberíamos estar al frente del letrero. Y esto era algo que se resolvía muy fácil en GameMaker Studio 1. Incluso en las versiones anteriores de GameMaker. Pero debido al sistema de Layers que se implementó en GameMaker Studio 2. Esto se vuelve una tarea un poco más difícil. Así que lo vamos a tener que dejar para su video. Que será el próximo video. Donde vamos a trabajar en el algoritmo del pintor. Solamente quería mencionar eso. Para decir que no vamos a trabajar en eso en este video. ¿Ok? Y bien. Ahora volviendo a nuestro objeto del letrero. Vamos a crear una definición de variable. Y la vamos a llamar texto. Y esto va a ser un string. Y por defecto va a estar vacío. Y esto obviamente es el texto que va a mostrar eso. En la caja de texto. El letrero. Así que si le damos doble clic. Aquí nos saca las propiedades del objeto. De la instancia de hecho. Y nos saca la pestaña de variables. Donde podemos definir el valor. Que va a tener esa variable para ese objeto. Y en este caso la voy a marcar. Y le voy a decir que. Texto quiere que maestre. Y voy a decir. Hola mundo. Esta es una caja de texto. Ahora lo voy a marcar ahí. Y eso sería todo lo que vamos a hacer en esta habitación. Ahora vamos a tener que. Añadir un nuevo macro. Si recuerdan. En el primer tutorial. Creamos estos dos scripts. Script macros. Y script init system. Y dentro de macros. Están los estados que puede usar el jugador. Estando quietos o moviéndose. Y están. Las teclas que podemos utilizar. Bueno no las teclas que podemos utilizar. Sino las. Los controles. Por así decirlo. Pero no están vinculadas directamente al teclado. Ni a nada. Son. Controles que pueden ser funcionales. Desde una inteligencia artificial. Teníamos izquierda arriba. Derecha y abajo. Y vamos a añadir otro adicional. Que va a ser. Input action. Ok. Y este va a ser obviamente. Cuando el jugador presione. La tecla de acción. Y si no recuerdan. Donde definimos eso. En el objeto character. El genérico. En el objeto create. Aquí definimos un array. Con cuatro posiciones. Ahora va a tener una quinta. Donde decimos. Que teclas se están oprimiendo. Y que se está haciendo. Y desde el objeto player. Estamos utilizando en el evento step. Este keyboard input. Que es donde añadimos. El mapeo. De teclas. Con la variable input. Que tiene el objeto character. Y vamos a añadir el otro mapeo. Que es input. Input action. Que es el que acabamos de crear. Es igual a. Keyboard. Check. Preset. Este tiene que ser preset. Ya que solo quiero que lo verifique. La primera vez. Que el usuario presione la tecla. Y la tecla que quiero. Que presione. Que para que sea acción. En mi caso. Va a ser la tecla K. Pero. Ya. Deciden cuál es la más óptima. Para su juego. Ok. Esto va a hacer que. Cuando presione K. Se va a marcar esto. Como 1. Nada interesante. Ahora tenemos que. Definir. Que queremos hacer con eso. Y lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Dentro de nuestro objeto character. Vamos a cerrar el player. Dentro de nuestro objeto character. En el evento step. Teníamos este script. Que se llama. Cuando el jugador está quieto. Cuando el jugador se está moviendo. Llamas script. Karastan. Y en este. Hacía todo el tema del movimiento. Ok. Aquí. Vamos a hacer. Añadir a continuación. La acción. Que se va a ejecutar. Cuando se presiona. La tecla K. Bueno. La tecla de acción. Pero antes. Tenemos que decir acá. Que si se movió. Entonces. No puede. Ejecutar. La otra acción. Que es la de. Presionar la tecla. Ok. Simplemente voy a decir. Sí. Input. Input. Action. Si presione la tecla de acción. Que es lo que quiero que pase. Y lo que quiero que pase. Es. Que. Tengo que saber. Cuál objeto voy a obtener. Dentro. Perdón. Que esté al frente del link. Ok. Necesito obtener. El objeto que es el frente del link. Es básicamente lo que necesitamos. Para ello. Teníamos. No teníamos el script. Pero teníamos el script contrario. Teníamos un script que nos devolvía. La cara. Basado en una dirección. Es decir. Que si. Estamos mirando para la derecha. Nos devolvía R. Nos devolvía U. Nos devolvía D. Ahora necesitamos una función. Que haga lo opuesto. Que basados en la cara del personaje. Nos retorne. Cuál es el ángulo. Que corresponde con esa dirección. Ok. Y esta se llama. Get face. By dir. La que voy a crear a continuación. Se va a llamar. Script. Get dir. By face. La contraria. Y esta no va a recibir nada. Ya que vamos a utilizar la variable face local del jugador. Que ya estaba creada desde hace mucho tiempo. Y es así. Si face. Es igual a U. Es decir. Que estamos mirando hacia arriba. Si ese es el caso. Vamos a retornar 90. Ya que es el ángulo que mira hacia arriba. Si no. Si. La cara es igual a. D. Significa que está mirando hacia abajo. Y en este caso. El ángulo que corresponde hacia abajo. Es 270 grados. Si no. Significa que la cara es R. Pero puede estar mirando para la derecha. O para la izquierda. Y eso se define con el image x scale. En nuestro caso. Obviamente. If image x scale. Es 1. Entonces retorna a 0. Porque está mirando a la derecha. O si no. Significa que es menos 1. Y significa que está mirando hacia la izquierda. Es decir. Que el ángulo es 180 grados. Ok. Nada más. Por este lado. Voy a colocarlo. Debajo del otro script. Y vamos a volver a nuestro objeto personaje. Y a nuestro script de. ShadowSand. Y ahora vamos a obtener el ángulo. Aquí. Aquí se me fue un paréntesis de más. Vamos a obtener el ángulo que corresponde con la cara. Con la dirección. Hacia donde está mirando el cubano. Variable de dirección. Es igual a. GetDir. ByFace. Y eso me va a retornar un ángulo. Y ahora lo que nos queda hacer. Es simplemente. Obtener un. X2. Y un Y2. Es decir. Hacia donde está mirando el jugador. Entonces. X2. Es igual a. Se me olvidó el nombre. De la función. Pero ya lo tenía acá. En script. Move. Es esa misma. Length. Dir. X. Y length. Dir. Y. Ok. Y viendo acá. X2 es igual a. Length. Dir. X. Aquí la distancia. La distancia. Varía obviamente. Del juego que estén haciendo. Del tamaño de los sprites. Yo lo voy a hacer con 10. Y la dirección. Y la dirección que acabamos de obtener. Lo mismo para el Y2. Length. Y un bajo. Y. 10. Dir. Ok. Esto me va a dar un offset. Y ese offset. Va a ser el siguiente. Si está mirando hacia la derecha. X2 va a ser 10. Y Y2 va a ser 0. Si está mirando hacia arriba. Y2 va a ser menos 1. Y X2 va a ser 0. Si está mirando hacia la izquierda. Este va a ser menos 10. Y este va a ser 0. Y si está mirando hacia abajo. Este va a ser 10 positivo. Y este va a ser 0. Ok. Eso es lo que hicimos acá. Con estas tres líneas de código. Ahora necesitamos obtener. La instancia que está. Al frente del jugador. Y para eso lo vamos a hacer. Con la variable. Ins. Vamos a crear otra variable. Ins. Y eso va a ser igual a. Instance. Position. Y eso nos va a retornar. El ID de una instancia. Que se encuentre en una posición. Que esté colisionando. Con nuestro objeto actual. Que en este caso. Es el object. Charac. La posición sería. Obviamente. X más. X2. Que es la que acabamos de calcular. Y más. Y2. Y el objeto que queremos encontrar. En este caso. Son objetos interactivos. Y aquí vamos a verificar. Si la instancia que encontramos existe. Es decir. Que no es igual a nada. Que es lo que vamos a hacer. Bueno. Para probar. Para no alejarme tanto. Sin ir probando. Vamos a mostrar un texto. Utilizando show message. Que diga hola. Sencillo. Ok. Solo para ir probando. Que todo funcione. Como debería ser. Así que. Aquí tenemos el juego. Si presiono K. No pasa nada. Si me acerco el letrero. Y esto al frente del letrero. Y presiono K. Saca el mensaje. Hola. Ok. Eso fue lo que acabamos de hacer. Con estas líneas de código. Ahora. A continuación. Tenemos que hacer. Que se active. La caja de texto. Pero primero. Necesitamos obviamente. Ocultarla. Porque ahora mismo. Se está mostrando siempre. Así que. Vamos a borrar esto por ahora. Y vamos a ir a nuestro objeto. Que muestra la caja de texto. Que está en UI. Se llama. Object Textbox. Y este. Tenía varias cosas. Que hicimos en el tutorial anterior. Tenía que. Cuando presiono la tecla. Enter. Hace el scrolling del texto. Esto lo vamos a cambiar acá. Tiene que. Cuando presione. En el evento draw. Dibuja todo el texto. Pero dibuja siempre. Este mismo texto. Y aquí es donde vamos a comenzar. A hacer los cambios. Primero que nada. En el evento create. Vamos a crear. Unas cuantas variables. Primero. Una variable text. Y lo vamos a hacer igual a nada. Que nos va a indicar. Cuál es el texto a mostrar. Ok. Y. Ese. Vamos a reemplazar esta. Que tenemos acá. Con la variable text. Adicional a eso. Si no tenemos ningún texto. Para mostrar. Entonces. Entonces no vamos a ejecutar. Este código. Y dice así. Si texto. Es igual a nada. Entonces no ejecutamos esto. Fácil. Ahora lo siguiente. Esto. Se va a ejecutar. Probablemente una vez. Cuando se crea la surface por primera vez. Ok. Pero. Aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Ya que queremos que esto se vuelva a ejecutar. Cada vez que cambie el texto. Si no. Lo que va a pasar es que. Activamos un letrero. Va a mostrar un texto. Y activamos otro letrero. Y va a mostrar el texto del letrero anterior. Ok. Entonces para eso. Necesitamos crear otra variable. Que nos diga. Si la surface. Necesita. Limpiarse. Limpiarse. Needs clean. Es igual a verdadero. Al inicio. Y lo que vamos a hacer acá. Es lo siguiente. Esto se va a ejecutar. Si necesita limpiar la surface. Pero este pequeño pedazo acá. Que crea la surface. Solamente se va a ejecutar. Si la surface no existía. Ok. Entonces el cambio fue. Si necesita limpiarse el texto. Vamos a hacer esto. Más algo adicional que voy a hacer a continuación. Y. Solamente si la surface dejó de existir. Por alguna razón. Que recuerden que las surface son muy volátiles. Si dejó de existir. Entonces vuélvala a crear. Y lo otro que necesitamos hacer a continuación. Antes de dibujar el texto. Necesitamos limpiar. La surface. De cualquier texto. Que ya tuviera antes. Si no. Lo que va a pasar. Es que. El texto se va a poner sobre el texto anterior. Ok. Para eso. Draw. Set. Clear. Alpha. Perdón. Y aquí decimos. El color. Que puede ser color blanco. Y el alfa va a ser cero. Porque quiero que la surface quede transparente. Y eso va a ser esto. Esto va a limpiar la surface. Y lo va a quitar todo el contenido. Luego va a dibujar el nuevo texto. Y ya. El resto continúa exactamente como iba. Si lo probamos ahora. El único cambio va a ser. Que no se va a mostrar. El. El textbox. De hecho vamos a ejecutarlo. Ahí está. No pasa nada. Muy bien. Ahora. Tenemos que hacer. Que. El objeto del letrero. Active. La caja de texto. Ok. Pero antes. Quiero hablar de. Eh. Cómo lo vamos a hacer. Y la. El método que voy a escoger. Es. En eventos. Voy a añadir. Un. Eventos de usuario. Que están acá. En esta sección acá. Y como pueden ver. Tenemos 16 eventos. Ahora bien. Esto lo vamos a estar utilizando. Bastante. De hecho. Lo vamos a utilizar bastante. En este episodio. Y probablemente. En el próximo episodio. Vamos a utilizar. Incluso más. Y lo que pasa. Es lo siguiente. Cada. Eh. Bien. Vamos a tener. Unos eventos de usuarios. Acá. Otros. En la instancia del personaje. Otros. En la instancia. De la caja de texto. Como tal. Y es muy fácil. Perder el control. Si los manejamos todos. Como. Digamos. Acá va a haber un evento cero. En la caja de texto. Va a haber un evento cero. Igualmente. Así que. Necesitamos definir. Para mantener. Un mejor orden. Y no irnos a enredar. En el futuro. Tenemos que definir. Qué números. De eventos. Van a ser. Qué cosas. Ok. Es decir. El evento cero. Va a ser única. Y específicamente. Así sea. En el objeto. Del jugador. El objeto que sea. Ese va a ser. El evento. De activar. La caja de texto. El evento uno. Va a ser el evento. De cerrar. La caja de texto. El evento dos. Va a ser. El evento. De pasar página. Creo que esos son los que vamos a necesitar en este. Pero en el próximo video. Cuando estemos trabajando con lo del algoritmo del pintor. Vamos a estar utilizando más eventos. Y el modo de mantener ese orden. Es el mismo que hicimos. Para. Que hemos estado manejando. Que son macros. Así que vamos a decir acá. Macro. Event. Activate. Y este va a ser el cero. Bueno. Este si puede ser. Activate. En general. Activar cosas en general. Y el uno. Va a ser el contrario. Que va a ser. Deactivate. Que va a ser. Para desactivar eventos. Ok. Estos son los dos. Más básicos. Y son los que vamos a trazar. Por ahora. Y. A medida que vamos a ver el tutorial. Vamos a ver el resto que necesitamos. Ahora bien. No. Este. Nos ayuda a mantener el orden. Sin embargo. Cuando estemos trabajando acá. En el objeto del letrero. Realmente no hay forma de mantener el orden. Lo único que podemos hacer. Para mantener ese orden. Es. Acá añadir el evento cero. Y. Poner acá la descripción. Event. Activate. Y eso va a hacer que acá. Al menos diga. Que este es el evento activar. Y es como lo único que podemos hacer. Para separar es. Porque no hay forma de definirlo. De otro modo. Ahora. Antes de copiar el código acá. Vamos a volver a nuestro script. De. Nuestro personaje. Y. Donde nos habíamos quedado. Era que. Obtuvimos la posición de la instancia. Pero no obtuvimos una instancia. Que está en una posición. Y esa instancia si existe. Vamos a hacer algo con eso. Y lo que vamos a hacer. Es activar ese evento. Entonces. Con. La instancia que obtuvimos. Vamos a llamar el evento. Perdón. User. Event. Activate. Ok. Con la instancia. Vamos a. Decirle que es active. Básicamente. Ahora si. Volviendo a nuestro letrero. Lo que acabamos de hacer. Es. Llamar a este evento que tenemos acá. Y. Que vamos a hacer. Bueno. Primero. Hay que. Decirle. Al objeto del jugador. Perdón. Al objeto de. De la caja de texto. Object text box. Que el texto que queremos que muestre. Es. El texto que tiene. Este letrero. Ok. Esta en teoría. Debería ser que se muestre. La caja de texto. Así que vamos a probarlo. Nos acercamos. Presionamos. Camp. Y saca el texto. Fácil. Ahora. Aquí hay un montón de problemas. El primero. Que. Y es el que vamos a solucionar ya. Es. El jugador todavía se puede mover. Ok. No tiene sentido. Así que tenemos que bloquear al jugador. Y el modo de hacerlo. Que hemos estado utilizando. Son de nuevo. Las macros. Si recuerdan. Teníamos ya. El estado de estar quieto. El estado de caminar. Y ahora. Vamos a tener otro estado más. Macro. State. Reading. El estado de leyendo. Volvemos a nuestro objeto de letrero. Y ahora le decimos. El texto. Que queremos mostrar es este. Y. El jugador. El estado del jugador. Va a ser leyendo. Y ya. Eso es todo lo que necesitamos. Ya con esto el jugador. No se va a poder mover. Vamos a probarlo. De nuevo. Nos acercamos. Bueno. De hecho hay un error. Ok. El error es porque. No hay un sprite. Asociado a ese estado. Y eso era. Adicional al. Al script de macros. Teníamos el script de iniciar sistema. Y este es el que dice. Los nombres de. De los sprites. Asociados a los estados. Cuando está quieto. Se llama stand. Cuando está corriendo. Se llama run. Que son obviamente. Asociados a. La nomenclatura. Que utilizamos. Para nombrar. Variables. Perdón. Sprites. De personajes. Que era nombre. Acción. Y dirección. Así que. Para solucionar ese error. Que nos salió. Simplemente decimos. Acá. Añadimos otro. Y va a ser el estado. De leyendo. Y cuando el. Link que está leyendo. Él muestra el sprite. De estar quieto. Igualmente. Vamos a probarlo nuevamente. Me acerco. De hecho uno. Acá. Y ahí está. Ah. Yo obviamente no me puedo mover. Si intento moverme. No me puedo mover. ¿Me ve? Ahora. Vamos con el siguiente problema. Vamos a ejecutar de nuevo eso. Ahora lo que pasa. Es lo siguiente. Le paro. Abre el texto. Perfecto. Es el texto que especificamos. En la habitación. Específico. Para esta caja. Para este letrero. Pero hay un problema. Cuando presiono. Enter. El texto desaparece. Hacia. Hacia arriba. Porque no le pusimos límite. Ahora. Lo que vamos a trabajar a continuación. Es. Cerrar la caja de texto. Y para hacerlo. Vamos obviamente a ir a nuestro objeto de caja de texto. Y aquí teníamos que cuando presione Enter. Hiciera el scroll. Ahora. Vamos a. Continuarlo con el Enter. Por ahora. Pero. Más tarde lo vamos a cambiar. Dice así. Primero necesitamos saber. Cuántas. Páginas tenemos en total. Si recuerdan. Tenemos una variable. Que controla la página. A la que está actualmente. Que realmente es. La línea que está mostrando. Al principio es cero. Y va avanzando de tres en tres. Ahora necesitamos saber. Cuántas páginas tenemos. Y para eso vamos a crear otra variable. PageCount. Y la vamos a hacer igual a cero. Ahora. Como vamos a obtener esta página. En nuestro evento. Draw. Cuando llevamos el texto. Podemos calcularlo. De hecho. Y decimos. PageCount. Es igual. A String. Height. Y le pasamos el string que queremos. Y este es el texto. Y esto. Va a ser el. Nos va a devolver el tamaño del texto. En píxeles. Ok. Ahora. La cosa es que. Hay que. Nos va a devolver. No sé. 50 píxeles. 55 píxeles. No sé. Exactamente. En cuánto nos va a devolver. Pero hay que calcular las líneas. Basadas en esos. Y recuerden que. Aquí. Calculamos que. Más o menos las líneas. Serán de. Un tamaño de 16 píxeles. Que lo utilizamos aquí también. Página. Por 16. Así que aquí vamos a hacer lo contrario. Esto. Divido 16. En este caso. Nos va a devolver. 1.3. 2.5. No sé. Cualquier cosa así. Así que necesitamos redondear. Lo. Al número más bajo. Y esto se va a ejecutar. Cuando. Estemos en el evento draw. Cuando estemos dibujando el texto. Por primera vez. Ahora bien. Vamos a mostrar. En the book. Ese número. Para que puedan ver. Cuál es. El. El número como tal. De páginas. Pero antes de ejecutarlo. Me acabo de dar cuenta. De que hay un pequeño error. Y es que. En cada step. Estamos ejecutando todo esto. Ya que. Este needs clean. Está verdadero. Por lo que dibuja el texto. Pero nunca lo estamos haciendo falso. Así que acá. Tenemos que hacer esto. It's clean. Es igual a falso. De ese modo. En el próximo step. No va a volver a dibujar sobre el surface. Porque ya lo tenemos listo. Vamos a probarlo. Vamos a acercarnos. Presionamos acá. El número de páginas. Es uno. Bueno. Acá de hecho hay un error. Porque no debería ser uno. Debería ser dos. Así que vamos a comenzar a trabajar con esto. Vamos a quitarle el número de páginas. Perdón. El redondo hacia abajo. Y vamos que valor nos devuelve. 1.13. Lo cual. Ok. Tenemos que usar la versión extendida. Ya que. Lo mismo que acá. Cuando dibujamos el texto extendido. Hay una versión para. Calcular el tamaño del texto. Cuando hay un límite. Para mostrarlo en variolinos. Ok. Así que obviamente. Las otras son. Las mismas. Los mismos. Son dos parámetros de ese. El número. El tamaño en píxeles. De la separación entre línea y línea. El 16. El mismo de acá. Y el ancho máximo. A mostrar. En el texto. Que son 170. Que es el número de acá. Vamos a ver de nuevo. Que valor devuelve. 2.13. Ahora si podemos utilizarlo. Con el flur. Y eso nos va a volver dos. Dos líneas en total. Ok. Ahora. Para que es. Cuando presionamos enter. Y hacemos el scrolling. Aquí es donde vamos a comprobar. Si si podemos hacer scrolling. Es decir. Si hay más contenido. O si ya llegamos al final. Decimos. If. Page. Más. 3. Que es el número de páginas. Que estamos saltando. Esto lo podríamos parametrizar en una variable. Pero yo lo voy a dejar ahí por ahora. Si el número de líneas. Perdón. Si la página actual. Más 3. Que es el número de líneas. Que vamos a saltar. Es mayor o igual. Que page count. Que en este caso es 2. En este caso va a pasar que esto es 0. Más 3. 3. Es mayor que 2. Entonces ya. Ahí nos damos cuenta que no hay más contenido. Y podemos ocultar la caja de texto. Y la ocultamos. Obviamente. Diciendo texto. No es igual a nada. Pero hay que tener otras cosas en cuenta. Necesitamos decirle que la próxima vez que. Que nos añade el texto. Necesitamos limpiar la surface. Y añadir el nuevo texto. La página. Tenemos que volverla a 0. Para que vuelva al inicio. La próxima vez que leamos. Y. Page count. Vamos a hacerlo 0. Solamente para limpiarla. No hace realmente falta. Y creo que esto serían. Todas las variables involucradas. Lo último sería. Decirle que no ejecute. Nada más. Eso por ahora. Vamos a volver a este texto. Un poco más adelante. A este código. Un poco más adelante. Vamos a ejecutar. Lo movemos. Acá. Sale texto. Enter. Oculta la caja de texto. Ahora. De nuevo. Hay varios problemas. Siguen habiendo muchos problemas. Pero vamos progresando. Lo siguiente es que tenemos que solucionar. Es. Bueno. Vamos a comenzar por algo sencillo. Como pueden ver. La caja de texto. La active. Mirando hacia la derecha. En el letrero. Lo cual no tiene mucho sentido. Ya que. No estoy mirando el letrero de frente. Por lo que vamos a hacer que. La caja de texto. Solamente se active. Cuando link está mirando. Hacia arriba. Que es cuando está al frente. De la caja de texto. Así que abrimos el letrero. Y decimos que. Si. El object. Flyer. Punto face. No es igual arriba. Es decir. Que el jugador no está mirando hacia arriba. Entonces. No ejecutamos nada. Listo. Este debe solucionar. El primero de esos problemas. Si presiono K. No pasa nada. Si presiono K. No pasa nada. K. No pasa nada. K. Activa el texto. Ok. Este es el primero de los problemas. Ahora el segundo. Cuando cierro el texto. Funciona bien. Pero no puedo volver. Obviamente el link no se puede seguir moviendo. Porque sigue en el estado de. Leer. Así que dos cosas. Vamos a añadir el evento de desactivar. La. El letrero. Other user events. Uno. Lo mismo colocamos acá. Event. Deactivate. Pero antes de. Copiar esto acá. Tenemos que decirle. Al object textbox. A la caja de texto como tal. Cuál es el objeto que. Que el link estaba leyendo. Y para ello vamos a crear. Otra variable que se llame. Callback. Esto va a ser igual a nada también. Y lo vamos a resetear. Cuando presione acá. Enter. Y ya no haya más texto. También lo vamos a resetear acá. Ahora. Esta variable nos va a servir. Para. Llamar ese evento. Básicamente lo que hacemos. Es acá. Mismo. Si. Callback no es. Nada. Y. Entonces. Con callback. Vamos a ejecutar el evento. Event. Deactivate. Y por qué necesitamos esto. Pueden haber casos. En los que se vaya a mostrar texto. Y. No esté vinculado a que el link. Este leyendo un letrero. Puede que el texto aparezca al frente. Y tú puedas seguir leyendo. Pero al mismo tiempo. Te puedas seguir muy bien. Y eso puede pasar. En una escena. O algo así. Así que. Al colocar eso. Le decimos. Si alguien. Me dijo. Que necesitaba. Desactivarse. Entonces. Digámosle. Que se desactive. Eso es básicamente. Lo que estamos haciendo acá. Y ahora. Nuestro objeto letrero. Cuando lo estamos activando. En este evento. También le decimos al textbox. Que este es el objeto. Que está activándolo. Y que este es el objeto. Que necesita ser desactivado. Cuando el texto termine de mostrarse. Object textbox. .callback. Es igual a este objeto. Ahí. Y esto que va a hacer. Esto va a hacer. Que se active la caja del texto. Le estamos diciendo. A quien va a desactivar. Cuando la caja del texto. Termine de mostrar. Todas las páginas. Va a decir que. Bueno. Existe un objeto. Que hay que llamar. Para que se desactive. Y va a llamar al evento desactivar. Va a volver al objeto del letrero. Y va a llamar a este evento. Que es el evento de desactivar. Ahora bien. Que vamos a hacer acá. Simplemente le vamos a decir. Al objeto del jugador. Que su estado es. Estar quieto. Y eso va a retornar el control. Al jugador. Si ejecutamos. Activamos el texto de nuevo. Solamente después. Cuando estamos mirando hacia arriba. Si presiono enter. Se desactiva. Y me puedo mover. Y obviamente. Mientras esté activo. No me puedo mover. ¿Ok? Funciona bien. Con la excepción. De que nos faltaba. Cuando se ve acá. Si presiono de nuevo. K. Recuerden que esto es activo con K. Si presiono de nuevo. K. No la puedo pasar. Sino que tengo que hacerlo con enter. Y eso. Viene dictado. De que este es el evento. De presionar enter. En nuestro objeto de caja de texto. Ahora bien. Aquí pueden hacer. Que esto sea la letra K. Y terminar el día. Sin embargo. Esto sería. Ser redundante. Decir que. Aquí estamos colocando K. Y al mismo tiempo. En este script de Keyboard Input. Estamos colocando K. Y eso puede hacer que. Si después decimos. Que eso no es K. Sino J. Entonces tenemos que cambiarlo. No solamente a K. Sino en el objeto de caja de texto. Pero puede que se nos haya olvidado. Y sacamos el juego así. Y ya de repente. Todo está mal. Bueno. Por un ser un poco dramático. Pero lo que vamos a hacer acá. Es cambiar esto. Por un evento de usuario también. Pero. Antes de. Necesitamos definir. Cuál va a ser el índice. Para ese evento. Y lo voy a marcar en el próximo. Que es en el 2. Macro. Event. A. A. El siguiente. Que es el 2. Lo vamos a llamar. Pasar página. Vamos a llamarlo. Continue. Page. Y lo vamos a marcar como el número 2. Técnicamente también lo pueden hacer con el 0. Solamente si se nos va a salir de las manos. Y vamos a añadir más de 16 eventos. Voy a hacerlo con el 0. Solamente porque voy a hacer lo siguiente. En nuestro objeto de la caja de texto. Voy a cambiar este evento. De presionar enter. Por. El. Ta ta ta. Por el. El evento de usuario. Número 0. Lo voy a decir acá. Description. Y eso al menos me va a ayudar a. Debería. Si lo copié bien. Ah me faltó el arroba. Aquí. Y menos me va a ayudar a ver. Cuál es este evento. Bueno. Ahora. Ya no podemos salirnos. De la caja de texto. Porque esto está en un evento de usuario. Tenemos que llamar este evento. Desde. Algún lugar. Y ese obviamente va a ser. Desde el objeto del personaje. Y acá lo que vamos a decir. En el caso. De que estamos leyendo. Entonces. Como estamos muy específicamente. Leyendo texto. Aquí si podemos ser muy específicos. Y decidirle. A la caja de texto. Que vamos a pasar de página. Entonces. Perdón. Tenemos que verificar primero. Si está presionando la tecla. Acá. If Input. Input. Action. Si presiona la tecla acción. Entonces. Con. El objeto. Textbox. Vamos a llamar el evento de usuario. Event. Continuar. Página. Ok. Y esto sería. Creo que todo lo que necesitamos. Para este sistema. Acá. Sale el texto. Acá. Oculta el texto. No lo puedo hacer desde. Ningún otro ángulo. Ahí está. Si presiono acá. Muestra el texto. No me puedo mover. Si lo presiono nuevo. Si me puedo mover. Antes de terminar. Voy a añadir un texto. Un poco más largo. Solo para verificar. Que todo esté funcionando. Como debería. Voy a. Abrir. Las propiedades. Y las variables. Y voy a. Tratar. De añadir. Más. Texto. De modo. Que. Queden. Más. De una sola página. Vamos a ejecutar. Digamos el texto. Está volviendo. Esta es una caja de texto. Y voy a tratar de. Adir. Creo que esta. Fuente no tiene la ñ. Más texto. De modo que queden. Más de una sola página. Ahí está. Funciona. A la perfección. Como debería. Y. Bueno. Ya ha sido bastante largo este video. Por eso no puedo incluir acá. Lo de que la caja. Lo de que. Letrero. Aparezca delante y atrás del personaje. Esto tendrá que ser el próximo video. Y créame que también. Que va a ser un video largo. Por ahora. Esto sería todo. Funciona. Funciona bien. Ya el juego va tomando un poco más de acción. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda. Algún comentario. No olvides hacerlo. No olvides suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho. Espero que tengas un fantástico día. Y nos veremos en el próximo. Video tutorial. No olvides suscribirte al canal.